Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma ColectiVoz. Estamos en la ciudad de Guayaquil disfrutando de este clima cálido de Guayaquil, de esta época del año húmedo, clima húmedo, pero abrazador. Guayaquil y sus problemas, pero Guayaquil y la importancia que tiene en el alma ecuatoriana. Por eso Guayaquil tiene que vivir otros días, construir otro futuro y otro presente. No podemos seguir amenazados, amenazadas con la delincuencia. No es posible que nuestros niños, nuestras niñas no puedan ir en paz a la escuela, al colegio. No puedan ir a un parque porque sufrimos con estas amenazas y la indolencia de quienes manejan el Estado ecuatoriano. Porque ya tenemos algunos días, por ejemplo, sin secretario o secretaria de seguridad y siendo este uno de los problemas más importantes, no hay solución. No se quiere una solución. O cuando no está disponible el presidente por quebrantos de salud, debe de encargar a alguien el manejo del Estado para que no se paralicen las cosas. El Estado no es él, necesariamente. Él forma parte del gobierno, pero el Estado no comienza y termina con él. Hace mucho tiempo que dejamos atrás estas épocas de los reyes, de los emperadores, de aquellos que venían con todo el poder a nombre de Dios, decían. No, eso ya no existe. Hoy existe la democracia y por ahora tenemos la democracia del voto. Y depende de nosotros y de nosotras que fortalezcamos la democracia y no solo sea democracia del voto. Por eso vamos a conversar con una persona que va a asumir o va a ser parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este poder importante que equilibra lo que durante muchos años teníamos. Un poder que le dé eso, poder a la ciudadanía. Sí, usted debe recordar que la constitución del 98, esa que terminó en un cuartel y que no nos convocó a referéndum para que ratifiquemos lo que aprobaron en ese cuartel los asambleístas. Pero esa constituyente que presidió, Osvaldo Hurtado, también habló de una comisión de control. Se hablaba ya de controlar el problema de la corrupción. Sí, ya era una urgencia en la sociedad ecuatoriana. Y por supuesto hubo de todo. Recordemos también que Lucio Gutiérrez quiso disolverla y que la sociedad civil se lo impidió. Y después, con el advenimiento de la revolución ciudadana, con todo lo que pasaba, lo dinámico, dinámica que era la sociedad ecuatoriana, convocamos a una asamblea en Montecristi y nos dimos otra constitución. Y ahí surge la necesidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese poder que le transfiere poder real a la ciudadanía y que tiene que elegir a un montón de funcionarios de altísimo nivel en la sociedad ecuatoriana. Allenbert Vera, doctor en jurisprudencia, miembro del Consejo de Participación Ciudadana recién elegido en febrero, en febrero 5 de este mismo año, pronto deberá posesionarse como miembro de ese consejo y otras seis personas. Lo tenemos entonces a Allenbert con nosotros. Gracias Allenbert por recibirnos. Mi querido Javier, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad. Siempre es un placer, aunque esta es la segunda vez, ya se puede considerar más de una. Y sobre todo gracias por invitarme en este momento, creo que con esa introducción que hiciste, tan crítico para el país, en que vamos nuevamente, y tal vez de forma irónica, a revisar y revisar los planteamientos que tuvimos desde la Constitución de Montecristi. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos ven a través de colectivos. Gracias a las personas que con su voto reafirmaron la existencia del Consejo de Participación y reafirmaron que sigue siendo la función de transparencia y control social la que elige a las autoridades de este país. Creo que eso es lo más anecdótico, si se quiere, de esta elección, que es que nos quitamos este relato mentiroso que decía que el Ecuador no quería al Consejo de Participación. Este relato mentiroso y demagógico también, que fue una propuesta de campaña del actual presidente de eliminar el Consejo de Participación. Se acabó este relato y el pueblo decidió, los ecuatorianos, las ecuatorianas, decidimos que el Consejo exista y que además siga con todas sus competencias completas. Entonces, muchísimas gracias por este nuevo capítulo que espero que puedan ser muchos más en el devenir del tiempo y de esta misión que los ecuatorianos y las ecuatorianas nos han encargado. El 5 de febrero tuvimos el maravilloso día del 8 veces no, no al presidente de la república y quedaron intactas las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y eso es muy bueno porque en esta época de crisis tenemos que empezar a rearmarlo todo. No es tan sencillo porque la destrucción ha sido casi total y rearmar es muchísimo más difícil que destruir, pero ese es el desafío mayor que también entre otros tienes tú. Sí, bueno, y por supuesto entendería un aspecto muy particular que el Ecuador no solo se reflejó una decisión de negativa frente a la actual ausencia de políticas públicas, falta de liderazgo, sino también de vientos de cambio. Y eso lo decía en campaña, que los vientos de cambio esperemos y el Ecuador necesita que nos lleve a un mejor puerto, porque hay que reconstruir todo desde el año 2018, desde el Consejo de Participación Transitorio, se vino su pretexto de atacar una ideología, de atacar una corriente política, sobrevino la destrucción del país, de todas las instituciones, de todas las autoridades, de cada una de las funciones del Estado. Entonces este ya no solo es un compromiso por parte del Consejo de Participación, sino también una necesidad de toda la ciudadanía de reconstruir todo. Porque en este momento cualquier aspecto de la política nacional, de las instituciones del Estado, de la ausencia de obra, requiere formalmente actuación, participación activa de todas las ciudadanías. Creo que esa es la misión más grande, la dificultad más grande a la cual nos vamos a tener que enfrentar todos los ecuatorianos y encima luchar por nuestras vidas con la inseguridad que nadie aguanta. Entonces hay muchas cosas que deberían empezar a enderezarse, sobre todo desde el Ejecutivo. Borges, el gran poeta argentino, ensayista, escritor, decía, lo decía de manera mucho más rica, yo lo voy a sintetizar quizá empobreciéndolo, que no hay nada como la muerte para mejorar a la gente. Lo decía más elaborado Borges. Y voy a ser respetuoso porque en el Ecuador la tendencia ha sido la impunidad. Y Julio César Trujillo, que manejó ese consejo transitorio, se fue impunemente. No le rindió cuentas a nadie. Y el desbarajuste empezó con él. Cuando empezó a nombrar a dedo a quien nombró, a todos estos altos funcionarios que nombró y que abusaron y siguen abusando de ese poder otorgado. Y que una clase social, auténticamente clase social, si podemos hablar de la burguesía ecuatoriana, aplaudía los desbarajustes del señor Trujillo. Se fue impunemente. Otros también se han ido impunemente y están vivos. Estoy pensando en Ordóñez, el que hizo de secretario de Seguridad y que no logró armar ni un programa, ni medio programa de seguridad. No planificó absolutamente nada. Se fue, hasta ahora, impune. Y otros se han ido impunes. Pero la gran noticia es que por lo menos uno ya no va a quedar impune. Y es una ironía, no me quiero solazar, porque de todas maneras la compasión es un sentimiento importante en el ser humano. Pero este funcionario o este señor, allá en Perú, hace algunos años, frente al presidente Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que él no perdía la esperanza de ver a un expresidente del Ecuador preso. Lo que él no sabía que le iba a caer encima a él, el Dogal. Y entonces tenemos esa noticia, ya con eso la gente sabe que estamos grabando el programa, que la Fiscalía pide prisión, pide a la Interpol que lo busque y que lo traiga al Ecuador. Y lamentablemente a su familia también. Son visiones de poder tan absurdas que son tipos, hombres o mujeres, que lo sacrifican todo, incluso a su propia familia. ¿Cómo has recibido tú esa noticia? Bueno, era de esperarse. No creo que nadie se pueda alegrar por la desgracia ajena, pero sí nos podemos alegrar porque se empiece a enderezar el relato histórico del país. Entonces el Ecuador, creo que es lo más grave, el relato al cual nos quisieron acostumbrar de que existía corrupción, de que durante 10 años de la presidencia de Rafael Correa, indistintamente de él como rector del Ejecutivo, de todas las personas que trabajaron y que dieron su vida, dieron su esfuerzo por construir este país que en el cual sí estábamos mejor, lo que decíamos en campaña, creo que es una respuesta justa. Claro, esto va a estar sometido a un proceso judicial que esperamos sea lo más transparente, que sea lo más legal, ¿verdad? Porque hay que recordar que en este caso la Fiscalía, que era antes la obsecuente y socia de la persecución de muchos ecuatorianos, pues ahora le ha dado un giro de 180 grados, probablemente a cuenta de conveniencia política, para tapar todo el desastre que existe institucionalmente en la actualidad. Sin embargo, insisto, es una situación alegre desde el punto de vista histórico-procesal. Era necesario que los ecuatorianos veamos exactamente y revisemos qué ocurrió. Yo te he presentado como lo que fundamentalmente eres. Yo creo que fundamentalmente eres político, ¿no? Y eso es buena noticia, porque tenemos que empezar a hacer política y no politiquería. Pero eres abogado y litigas. Y yo creo que tú sabes que justicia que tarda es una justicia chueca. Y ha tardado muchísimo, porque los datos la Fiscalía los tenía desde hace por lo menos cinco años. Los tenía. Tenía el nombre del banco, el número de la cuenta. Los sabían. Y deliberadamente se han tomado más de cinco años para empezar a administrar justicia. Muy chueco todo esto, Allenbert. Sí, mire, hay un bossa nova maravilloso, no me acuerdo del autor, que dice, por supuesto en portugués, que en este juego de buenos y malos a veces nos olvidamos quién es el héroe y quién es el villano. No, porque claro, el que en este momento se esté realizando actos de justicia o actos procesales que sean no solo válidos, sino justos, no nos tiene que dejar olvidar que estos mismos actores también, primero, causaron muchísimo daño al país. Y habla específicamente de la Fiscalía General del Estado, que es un producto también de lo que hablábamos al principio del Trujillato, que fue una persona que es completamente incapaz, que sacó 10 sobre 20, y aún así, a través de concursos completamente subjetivos, sigue ocupando el sitial que en este caso el Trujillato le entregó. No, ella junto a otras autoridades de control, que forzosamente, y hablando de nuestro campo, algún día tendremos que revisar también aquello, no porque insisto, no porque ahora se actúe de una forma legal en contra de quien hizo mucho daño, como lo fue el expresidente Lenín Moreno, no significa que esto tape o de alguna manera empate, si se quiere, todo el daño realizado por estas autoridades. Sin embargo, creo que es algo que el Ecuador merece, merece saber la verdad, merece saber quiénes sí han sido corruptos, y en este caso, pues, está enfrentando una situación que va a ser distinta, ¿no? Porque un símil, por ejemplo, el caso Arroz Verde, ahí hay 15 negativas de Interpol, de casos sobornos, ¿verdad? en contra de funcionarios de la época del expresidente Correa, en la cual existen 15 negativas de Interpol. 15, ¿no? Una. Entonces, vamos a ver, y estamos expectantes, también de qué ocurre en este caso, ¿no? Ya existe una alerta de captura internacional, tiene un procedimiento que se tiene que hacer frente a la Corte Nacional, etc. Entonces, vamos a ver qué ocurre, y sobre todo, creo que deberíamos estar expectantes y las personas empezar a cambiar el relato. Creo que es, porque hay muchas personas que participaron también, ya sea como misiones, o simplemente coadyuvando con notas periodísticas, con relatos académicos o políticos ante los medios de prensa, ante los medios de comunicación, y creo que esto es lo más importante, que necesitamos ahora hacer fuerza también para enderezar los hechos históricos. Creo que si no, el Ecuador no va a servir de nada un proceso judicial si esto no nos ayuda también para enderezar lo que ocurrió. Yo creo que esa es una de las cosas más relevantes también que hay que hacer. Pero desde mi perspectiva, Allenbert, los medios también tienen que poner las barbas en remojo, ¿no? Porque han sido cómplices de toda esta descomposición. Ellos fueron los amplificadores de ese relato único, mentiroso, que no tenía sustento real, que no se compadecía, que no había que sostenga ese relato. 70 mil millones de dólares se robó la revolución. Sobre precios, todo lo que han hablado. Todo, todo lo que han hablado. Tendrán que poner las barbas en remojo. Ya sé que no dependerá del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, depende de nosotros, de las ciudadanas, de los ciudadanos, que empecemos a concienciarnos sobre toda esta perversidad en la que hemos vivido estos recientes años. Mira que para mí son parte de la violencia. Son parte fundamental de esta violencia y diría como un inception. Nos han querido implantar en el pensamiento, en la conciencia ciudadana, esta violencia y esta discriminación negativa. El que ahora podamos ver cuestiones que eran imposibles de imaginar. Niños sicarios, asesinatos, masacres en los puertos, en las cárceles. Y aún así que no reaccione la prensa de una forma, sobre todo, inspirando a la ciudadanía, en este caso, en rechazar estos actos de violencia. Los tapan. Entonces creo que esa es una situación que hay que cambiar. También levantar nuevamente esta conciencia, sobre todo, del buen vivir. O sea, de que no podemos o no se puede someter al ciudadano a que les quiten sus derechos humanos, a que exista ausencia permanente de derechos humanos y no digamos nada. Entonces creo que este también es un llamado desde las funciones del Estado, mucho más al Consejo de Participación, porque parte de nuestras competencias es participación y control social, a generar también esta educación o, si se quiere, capacitación o rehabilitación en derechos humanos. En que, oigan, no nos pueden matar y que no pase nada. No nos pueden negar las medicinas, acceso a la educación, acceso a servicios básicos, y simplemente que no exista voz ni acción en contra de cualquier autoridad, ya sea gobierno central, alcaldía, prefectura. Yo creo que esa es una parte importante de nuestra labor, volver a rehabilitarnos. Es decir, oiga, tenemos derechos y el Estado tiene que proveerlos, no nosotros o sobornarlos para que nos lo den, o mendigarlos. Es obligación generar políticas públicas que finalmente permitan que los ciudadanos nos sintamos mejor. Ahora, Allen, Berto, tú lo sabes. Decía, eres político. Para mí es bueno, ya también lo he dicho, jamás compartiremos esa visión de que, qué asco la política. No, es un absurdo. Es un absurdo. Nos han querido convencer, y hay que decirlo de vuelta, ¿no? Para que nos abramos de la política y ellos puedan seguir haciendo lo que les da la gana. Tenemos que meternos en la política para hacer lo que nos parece, ¿no? Lo que necesita una sociedad. Pero hay escollos todavía. Por ejemplo, ¿qué pasa si se aplica la muerte cruzada? El presidente, que ya lo ha dicho a medios internacionales, si me van a tumbar, no tengo los votos, él dice con trampas. Una pistola en mano, ¿no? Sí, sí. Yo aplico la, disuelvo a la Asamblea, aplicará la muerte cruzada. ¿Ante quiénes se posesionarán ustedes? Si eso llega a pasar. Mira, ahí hay algo que él se está convirtiendo en el mayor vacunador del país. Porque finalmente, y esa es la gravedad, ¿no? Que utiliza una herramienta constitucional tan maravillosa, que es el poder disolver la Asamblea y llamar a convocar a elecciones de manera anticipada, lo que se conoce como muerte cruzada, que es una herramienta democrática, no es una herramienta de extorsión, no es una herramienta de presión. Porque simplemente cualquier persona sensata, al ver que es incapaz completamente de generar acuerdos, concesiones políticos, no me refiero a sobornar, ni vender hospitales, ni entregar ministerios, sino a crear verdaderos acuerdos y políticas públicas para el país, lo normal es que se haga un costado y diga, bueno, si las causales, en este caso, para lo que se conoce como muerte cruzada, se diesen de forma orgánica y legítima, pues es una herramienta democrática, pero no como lo está usando ahora. De hecho, mira, hay un dato interesantísimo, que es que en la Constitución Española, por ejemplo, existe la incapacidad del presidente de disolver las cortes o la Cámara cuando se ha iniciado el juicio político. Entonces, ¿por qué? Porque es lo decente, o sea, yo no puedo utilizar la herramienta de la muerte cruzada como una forma de amedrentar o simplemente es la expresión máxima del ego de decir, ah, no, los disuelvo si me quieren votar. Y de ahí vamos a enfrentar esta situación bastante sui generis de que en caso de que se aplique la muerte cruzada, pues quien nos debería posesionar, si lo hacen antes del 14 de mayo, debería ser o el propio presidente que asume las competencias de la Asamblea o en su defecto el Consejo Nacional Electoral tendrá que obligar al presidente con causal de destitución, en caso de no hacerlo, a esta posesión. Sobre todo, ¿por qué? Porque sería defraudar nuevamente al pueblo ecuatoriano que votó por nosotros. Estaban dispuestos a todo fraude si lo necesitaban. Descalificaban al Consejo de Participación Ciudadana, ahí tenían el coro de los medios y esta visión de un sector de la sociedad ecuatoriana que decía que el Consejo era una mamarrachada, un inventor ridículo de la Asamblea de Montecristi, desvelando que están dispuestos a todo. Entonces, si calculas que si hay la muerte cruzada, ¿ves realmente posible que te puedas posesionar ante el presidente, un presidente que se ha pronunciado en contra de todas estas cosas? Sí, porque tendremos que tomar acciones afirmativas, constitucionales, para que esto ocurra. O sea, en este caso vamos a hacer respetar el voto popular, la decisión del pueblo. Esto lo he dicho desde que decidí incursionar en política técnica, yo lo llamo, porque tiene un presupuesto, un componente político, viene de una votación. Pero en este caso hay herramientas constitucionales, yo no vengo aquí a defender el puestito, ni el ego me lleva a meterme en la función pública, más que nada es el servicio, el querer un país mejor, digno. Entonces, hay herramientas que las vamos a utilizar en caso de que exista la posibilidad, no que no quieran posicionarnos a nosotros, sino que quieran defraudar al Ecuador. Y no lo vamos a permitir, y pues tendremos que tomar las acciones legales pertinentes, las acciones de hecho pertinentes, pero esperemos que no ocurra. Igual los plazos, en el mejor de escenario, si la Asamblea actúa de forma completamente diligente, se establecería que el inicio del juicio político sería entre 13 al 15 de mayo. Y nosotros, pues nos posesionamos en la mitad del 14, entonces nos posesionan, y de ahí se iniciaría el juicio político. Entonces, igual es una expectativa, insisto, no me preocupa mucho el tema de que me posesionen o no. Lo que sí nos preocupa es que defrauden una vez más a todo el Ecuador, y eso no lo vamos a permitir. ¿Estás recorriendo el Ecuador? ¿Te quedaste con el impulso, con la inercia de la campaña, digamos, porque hubo un momento de campaña? Había que darse a conocer, había que debatir con la gente para qué queremos estar en el Consejo de Participación Ciudadana. El queremos estar es pensando en ti y los otros, u otras seis miembros, ¿no? Pero ahora recorres el Ecuador. ¿Qué vas percibiendo? ¿Cuál es tu sensación? Yo paso mayor parte de mi tiempo en Quito, tú pasas en Guayaquil, dos ciudades grandes, que no necesariamente reflejan todo lo que pasa en ciudades más pequeñas, en contextos incluso más pequeños. ¿Cómo está el espíritu del ecuatoriano, la ecuatoriana? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes frente al presidente? ¿Qué te dice la gente? ¿Cuánto le creen? ¿No le creen? En fin, pero haciendo como un juego, unos saltos, ¿no? Sierra, Costa, en fin, lo que has venido visitando. Sí, mira, esto es algo maravilloso, el poder, y ahora por trabajo, tener que recorrer el país, porque claro, la campaña, como campaña electoral termina, pero el trabajo como Consejo continúa, porque justamente la misión que tiene el Consejo, que vamos a tener, y entiendo la mayoría de compañeros, no habrá alguno por ahí que a lo mejor no, pero es acercar al Consejo a territorio. Entonces, por ejemplo, dentro del plan de acción que tenemos, es hacer sesiones itinerantes, semanales. ¿Por qué? Porque en 52 semanas que tiene el año, podemos visitar 52 cantones, y en cuatro años hemos recorrido todos los cantones del país, los 221 alcaldías, y poder trasladar no solo el mensaje, de que cuentan con el Consejo de Participación, sino escuchar de primera mano sus necesidades, y buscar soluciones de forma conjunta. De hecho, desde que se terminaron las elecciones, hemos seguido trabajando, porque queremos realizar un tejido social, utilizar el tejido social, universidades, gremios, cámaras, colegios, ¿para qué? Para generar esta gran participación. Después voy a ir a eso que acabas de decir. Y ahora, para terminar, el sentir, que eso también la gente lo olvida, la asamblea es el sentir del pueblo, y el pueblo, el Ecuador, quiere que el ASO se vaya. No sabe de juicios políticos, no sabe de muerte cruzada, no sabe de adelantar elecciones, pero es un sentir por necesidad, y eso creo que debería entenderlo el Ejecutivo. Cuando pierde la capacidad de negociación, de acuerdos, cuando genera desconfianza con todas las otras funciones del Estado, y con la Fiscalía, con la Corte Nacional, cuando está completamente abstraído, abstraído, y esto es gravísimo, de la gobernanza con la sociedad, vivimos en una dictadura. Y hay que decirlo con nombre y apellido. Si gobierna con la policía, los militares, los medios, y los grupos económicos, eso no es democracia. Y esto es lo más grave que en este momento está viviendo el país. un Ejecutivo desconectado de las otras cuatro funciones, desconectado de la sociedad civil, desconectado de sus mandantes. Entonces, esto no hay que ser académico, no hay que haber estudiado, sino simplemente ver las necesidades que en este momento todo el Ecuador padecemos, que son completamente las mismas, tenga o no tenga plata. Está expuesto a que lo maten y sale de su casa, lo que comentabas al principio. Entonces, creo que esto sí es importantísimo también difundir. O sea, el Estado de gobierno se basa sobre todo en la confianza y en la capacidad que tiene para dictar políticas públicas a favor de la ciudadanía. El no hacerlo simplemente se llama dictadura, y punto. Y eso es lo que entiendo que estamos viviendo en este país y es contra lo que hay que luchar. Que esperemos sea una salida completamente constitucional la que nos lleve a recuperar el Estado. Hay un dicho que dice que si quieres ir a la guerra, lo primero que dinamita son los puentes, ¿no? Y aquí se han dinamitado todos los puentes. Incluso los aliados de la propia tendencia, sus puentes han sido dinamitados. Como que el escenario es totalmente bélico. Su propia bancada en la Asamblea. El presidente Lazo no ha ido una sola vez ni siquiera a hablar con su propia bancada. Entonces, no respeta ni a los suyos. Es decir, lo lógico es como representante del Ejecutivo que tiene una bancada política, entonces este señor se ha olvidado de que es político y que tiene que generar acuerdos políticos no a los que ha estado acostumbrado estos dos años, con sus ad honorem, corrompiendo a todas las instituciones, sino generar acuerdos a favor de la población. Entonces, simplemente el hecho y claro, nos metieron en otro discurso ahora, no pensar que el juicio político es un juicio penal. Pensar que un juicio político tiene que tener una forma procesal de actuación jurisdiccional, lo cual es completamente equivocado. Basta con perder la confianza de las bancadas legislativas. Con eso, porque representan a todo el Ecuador, es suficiente para generar o debería ser suficiente para generar el descrédito, que es el juicio político respecto a la actuación estatal. Y eso, mire, por ejemplo, que es algo que muy probablemente tengamos que corregir en la Constitución, porque deberían ser mecanismos mucho más sencillos. Es fácil, si votamos por usted, usted no reconoce al pueblo como su mandante, pues se tiene que ir, y punto. Sin ego, sin pensar de que aferrarse al poder de alguna manera va a solucionar al Ecuador. Entonces, esas son cosas que vamos a tener que enfrentar también en todo el país, tener que ponerlo sobre la mesa. Por eso, Javier, esto para mí es maravilloso poner esto nuevamente en el debate, en que se pueda hablar de forma consciente de lo que nos sucede en el país, sin necesidad de un miramiento político, sino siempre en función de que la ciudadanía vuelva a tener por lo menos paz. Antes de entrar a todo lo que va a tener que hacer el Consejo Ciudadano, el Consejo de Participación Ciudadana, que es una tarea enorme, forma parte de esa reconstrucción que tendremos que hacer en la sociedad ecuatoriana. Hay que imaginarse un rompecabezas con no sé cuántas piezas, 300.000 piezas, estaba armadito, vino alguien, lo desbarató y ahora tenemos que dar algunas piezas. Con imaginación vamos a tener que encontrar esas piezas. Pero antes de entrar a eso, que es una tarea que la quisieron menoscabarle al Consejo de Participación Ciudadana, ¿te acuerdas? En la consulta, ya ustedes no nombran a los funcionarios de alto nivel y entonces, ¿qué va a hacer el Consejo? Bueno, mejor eliminémoslo, ¿no? Ese era el juego, ese era todo el juego. El pueblo dijo no. Pero antes de entrar a eso, yo te quiero plantear cosas como lo del ex defensor del pueblo, Carrión, ¿cómo era el nombre? Se me acaba de decir. Freddy Carrión, Freddy Carrión, que está preso, que desde mi perspectiva se ha violentado todo. El gran pecado del ex defensor del pueblo fue hacer el informe que hizo en octubre de 2019, cuando nos dispararon, cuando vaciaron ojos, cuando se usó desproporcionadamente el gas lacrimógeno, cuando hicieron lo que hicieron y el defensor del pueblo lo que hizo fue un informe de violación a un montón de derechos humanos. Y ahí está él pagando ese atrevimiento, entre comillas. ¿Se puede hacer algo? ¿Se podrá hacer algo en relación, por ejemplo, a este personaje? Sí, mira, ahí para mí ningún país, ninguna democracia que se las dé de libertaria, de respetuosa con la Constitución, puede tener presos políticos. Lo digo como abogado, no solo como ahora autoridad electa, el tener presos políticos lesiona el alma del país, porque estamos teniendo a una persona inocente en las peores condiciones sobretexto, en este caso, de una persecución política. Y no lo digo yo como Allen Berbera abogado, sino como ciudadano conocedor de que en el resto de instancias internacionales, sobre todo, se ha reconocido que la mayoría de estos procesos, por no decir todos, tienen altos componentes o elementos políticos para su juzgamiento. Por ejemplo, una, hablando de otro caso, pero que se aplica para este, que tiene ausencia absoluta de utilización del debido proceso. ¿Esto qué es? Que no se aplicaron las, en este caso, las reglas mínimas de juzgamiento para iniciar investigación, después instrucción fiscal, y llevarlo finalmente a juicio. Freddy Carrión es un preso político y hay que denunciarlo, insisto, hay que ponerlas, aunque incomode, tenemos que decirlo porque tenemos que cambiar este país, que simplemente cometió el grave error ni siquiera de hacer el informe, porque no lo hizo, lo hizo una comisión de, de, para ver las, los delitos de lesa humanidad que se habían cometido durante las movilizaciones que son completamente legales y él simplemente lo que hizo como defensor del pueblo porque es su competencia presentarlo. claro, en este caso incomodó al expresidente ahora prófugo Lenín Moreno, incomodó a la, en ese momento ministra de gobierno y demás, Mara Paula Romo y demás funcionarios que eran los cheerleaders de la persecución que causaron de forma grave todo, todo el desastre, es que la gente se olvida, 30 mil muertos en el COVID y pagaban deuda externa cuando el propio FMI y todas las embajadas del mundo decidieron no pagar deudas. Entonces nuestra memoria es frágil en el caso de Freddy Carrion el que haya impulsado y presentado ni siquiera fabricado este informe de comisión debería ser algo aplaudido por la ciudadanía. Recordarnos qué ocurrió y otra cosa que es aún más grave que no se han iniciado las acciones legales que se desprenden de este informe de la comisión de la verdad. Entonces, insisto, lo de Freddy debería ser un asunto revisable por supuesto no es nuestra competencia directa como consejo de participación no tenemos injerencia ninguna en las decisiones de la Corte Nacional sin embargo como abogados podemos toda la sociedad civil empezar a generar líneas discursivas ¿para qué? Para que se respete la ley. El Ecuador no puede seguir teniendo perseguidos no puede seguir teniendo presos políticos y esto es algo que vamos a tener que enmendar no por afecto o desafecto sino por el país. Dijiste en un momento de tu relato de tu exposición que o te lo he escuchado parte del trabajo que tiene que hacer el Consejo de Participación Ciudadana es ir a territorio ¿no? Es una forma de tener una democracia más plena ¿no? Pequeños GAT municipios que jamás son escuchados que no se les asigna el presupuesto que necesitan para sus obras y en eso tiene que estar atento también el Consejo de Participación Ciudadana y dijiste una vez por semana reuniones ¿no? y en cuatro años cubres todo el territorio vas a los doscientos y pico doscientos veinte alcaldías ¿en serio? ¿hay planificación para hacer eso? porque la democracia es mientras más cercana está del pueblo por supuesto mira la idea y la creo que el ánimo de la mayoría de los consejeros es generar este acercamiento no digo que va a ser fácil pero parte de aceptar el reto de ser funcionario público no es ser llorón no vamos a llegar a decir sabemos que la institución está destruida sabemos que los representantes anteriores han sido lo peor que ha tenido este país desde el Trujillato empezando por el Trujillato salvo en rosas excepciones hasta los que estaban actualmente pero parte del haber aceptado esta esta lucha ahora por la participación y por la transparencia hay que recordar que mi competencia también o nuestra competencia también es lucha anticorrupción entonces así nace todo esto exactamente de hecho el consejo como consejo ya existía como idea con el consejo de control cívico de corrupción la comisión las cuatro CES del 98 y que se unió con las secretarías anticorrupción y generaron esta idea insisto que no es nueva pero que si está a la vanguardia de los derechos fundamentales porque es una explicación sencilla somos el único o no el único pero uno de los pocos países que tiene fundamentalizado como derecho fundamental el o la participación democrática entonces es algo que queremos hacer va a ser complicadísimo el diagnóstico de la institución es terrible sencillamente todo está mal los concursos que han hecho que es lo peor que solo han priorizado los concursos de autoridades hasta los concursos no sirven hemos encontrado irregularidades y has tenido dos reuniones con el consejo que va a salir el 14 de mayo y si el consejo en funciones yo lo decía no de forma peyorativa que son los suplentes de los suplentes destituidos no lo digo de forma peyorativa ni mucho menos ni intentando subjetivizar algún desánimo en contra de ellos sino que es lo que es la ley establece que se eligen 14 no 21 o 28 entonces eso es una cosa más graciosa pero en el caso del consejo saliente todas las personas que fueron que participaron en la elección así han sacado los votos de su familia tuvieron chance de ser consejero entonces que legitimación existe al respecto ¿no? o sea que la cuarta ha sido la vencida en todo caso están haciendo algunos lo mejor que pueden nosotros o por lo menos yo personalmente mi postura siempre fue desde el principio que no tenían que continuar los concursos por las irregularidades que existían heredadas de Ulloa y compañía sin embargo lo han querido hacer se ha tenido que generar oficios cartas reuniones para decir por favor señores esperen esperen dediquémonos a una transición tranquila limpia honesta transparente y desde ahí con la legitimación que nos otorgó el Ecuador vamos a continuar primero a enderezar los problemas de reglamentos de aplicación de ley que existen actualmente en los concursos y segundo la misión específicamente en ello elegir a las mejores personas y cómo llevas o cómo lleva el consejo por ejemplo esto de los las partidas las asignaciones para los pequeños gobiernos los GAT cuando tienes por ejemplo un ministro de finanzas Arcemena es su nombre que cuando la ley le dice señor va a tener que restituir todos los salarios que usted no le ha pagado al ex vicepresidente Jorge Glass y el hombre sale a pesar de tener la más alta reserva monetaria y todo lo que de lo que se jactan y dice no tengo plata en caja no tengo cómo pagarle no voy a poder pagarle así te van a decir no le voy a poder pagar a ese GAT ¿cómo hacemos frente a tanto cinismo? Mira lo del Ministerio de Economía es vergonzoso no solo en el tema de yo soy el dueño de la plata y no te la doy traduciéndolo en cristiano sino que están delimitando la ejecución de presupuestos ya no solo no te doy la plata si la tienes no la gastas hemos llegado a ese absurdo por eso los niveles de desamparo institucional no hay medicina no hay este año salió el reporte hace poco vamos a tener 100.000 estudiantes que no van a tener acceso a la educación sumado a los 120.000 del año pasado ¿y sabes lo que significa? perdóname las acotaciones porque la gente nos está viendo para mí también es un privilegio poder conversar contigo pero digo lo que acabas de expresar la gente tiene que concienciar que una decisión así es condenar al mismo círculo de la pobreza a la gente porque no hay salida si hay problemas en educación hay problemas en salud hay problemas en el empleo hay problemas en el desarrollo humano en definitiva no les importa parece no solo es un acto deshonesto personalmente pienso que se debería catalogar como un acto de lesa humanidad criminal porque estás condenando a las personas primero a morirse o sea la opción es o te mueres o te vas o migras del país porque aquí simplemente no hay oportunidades la oportunidad que existe en el país actualmente de que te mueras de que tus hijos también puedan sufrir aquello pero insisto lo importante es sabemos el diagnóstico no vamos a ir a llorar de que todo está mal sino a tomar acción en el caso específico de la asignación que tiene que hacer el gobierno central hacia el consejo de participación hay herramientas ya hemos visto antecedentes porque sencillamente la autoridad que utiliza el dinero que está destinado para un fin para otra cosa está cometiendo peculado entonces pues esta gente va a tener que enfrentar ahora lo que es un consejo que se preocupe por la ciudadanía que tenga que desarrollar sus funciones que tenga que desarrollar sus competencias los tendremos que enfrentar a cada uno de ellos en las cortes o donde haga falta pero no vamos a defraudar al Ecuador eso téngalo por seguro y si la dinámica va a ser de querer enfrentar al consejo o a la participación o a los derechos del Ecuador de los ecuatorianos que tienen de participación fiscalización y control social a través del consejo de participación pues tendremos que responder con la misma interesa eso sí a diferencia de ellos con la ley en la mano y existen mecanismos también internacionales por los cuales se puede generar esta colaboración sin embargo ese es un tema neurálgico es un tema que nos va a traer sabemos que nos va a traer problemas pero esperamos que los rumbos cambien también y que las decisiones políticas se acerquen más a la ciudadanía ahora me va quedando más claro el porqué la importancia de llevar el consejo a los distintos cantones porque vamos van a escuchar todos algún rato si será como parte de la educación cívica que debemos de tener siempre porque recomponer va a demandar la concurrencia de todos y todas ya sabemos un montón de funcionarios de altísimo nivel dependerán del consejo de participación ciudadana la ley los va dividiendo no sé por qué bueno pero en un primer momento creo que está lo del procurador general del estado pero también está el contralor está la fiscalía están casi todas las los funcionarios de control ¿por dónde van a empezar? ¿qué te imaginas tú? ¿qué te has planteado tú? ¿por dónde empezar? primero como bienes es que nos posesionen y de ahí hay concursos que están en marcha el del procurador ya se realizó sin embargo y esto lo digo personalmente lo hemos conversado con algunos de los compañeros consejeros de que si es necesario revisar algunas de las decisiones tomadas previamente y hay que dividir lo urgente y lo importante lo urgente es los concursos que están en marcha enderezar las cosas que hayan que enderezar en caso de que jurídicamente o legalmente no se pueda generar ningún cambio para volver a la legalidad porque los reglamentos tienen que sobre todo hago un ejemplo sencillo el reglamento anterior en el caso del concurso de los tres concursos actuales Contralor Consejo Nacional Electoral y Defensor Público tenían una base de dos mil preguntas esta gente la cambió a 60 preguntas tenían una base de puntuación por examen escrito cambiaron para que sea por examen oral y en el examen oral le preguntan prácticamente de forma subjetiva y ponen puntuación a pensamiento crítico a entendimiento de la pregunta a entendimiento del caso entonces esto formalmente lo que se traduce es un fraude porque ¿qué significa? que para sacar y esto las personas que nos escuchan una persona que va a sacar su licencia de conducir tiene que leer más preguntas y saber tener más conocimiento que un futuro Contralor General del Estado la evaluación que le hago a una persona para obtener su licencia de conducir es más extensa que la actual para un Contralor entonces esta falajerencia que nos han dejado este desastre institucional tenemos que corregirlo en pro insisto porque ya hay cierto sector ahí de la prensa oportunistas algunos de estos denunciólogos que dicen no, no quieren cambiar las reglas para cooptar los poderes y demás la situación es que el Estado de esos concursos es terrible los concursos que se vienen o que ya están en marcha son el de Contralor CNE Defensor Público pero cuál es el grave problema que el resto de autoridades están encargadas entonces tenemos superintendencias que están encargadas tenemos consejos de igualdad por ejemplo nadie les hace caso a algo tan importante que es la promoción sobre todo de la equidad de la igualdad de los ciudadanos entonces hay mucho trabajo por hacer pero insisto se va a priorizar en los que están en marcha enderezarlos de forma legal para ver si se pueden culminar pues si no nos va a tocar algunos en algunos casos iniciar de cero el consejo está estrechamente vinculado a funciones de transparencia y todos estos procesos tienen que ser lo más transparentes posibles mira incluso estamos tenemos la idea ya estamos haciendo acercamientos con empresas de tecnología para generar trazabilidad en denuncias trazabilidad en concursos que la gente sepa permanentemente quien está concursando para que que hizo queremos hacer por ejemplo y por esto es importante lo del tejido social queremos hacer constataciones con universidades que los gremios imagínense lo maravilloso que sería que las universidades las cámaras de construcción todos los gremios implicados por ejemplo para la designación auditores por supuesto colegios de abogados todo lo que implica el concurso de contralor por ejemplo que sean desde los gremios de las universidades quienes evalúan permanentemente a las personas que van a acceder a eso pero Allenberg perdóname crearte una pequeña contradicción ahí porque le he perdido fe a los gremios porque se han quedado callados ante tanta violación jurídica ante tanto desbarajuste no hemos tenido gremios profesionales pronunciándose advirtiéndole a la sociedad hemos tenido muy quietas muy calladas a las universidades también han reaccionado un poquito recientemente incluso sobre el tema del presupuestario pero la tendencia ha sido al silencio que deviene complicidad y el momento ha sido muy crítico como para guardar ese silencio hay que como que pegarles un sacudón a los gremios si mira ahí para mi y esto lo escuché alguna vez un estudiante porque es algo que hay que poner en debate porque se callaron porque cuando tenían que actuar no hicieron nada todos los componentes sociales que tenía que haber generado una respuesta pero hay hay algo que si una vez un estudiante me preguntó ¿por qué crees que lo callaron? y yo le dije creo que por miedo también y hay que recordar que mucha gente que está en este momento perseguida tal vez está perseguida por haber dado un discurso entonces frente al miedo la única respuesta que y es lícito tener miedo como no es ser cobarde de tener miedo el tener miedo lo que tiene que eso sí que llevar es a acción no a silencio entonces para mí el generar primero la construcción de esta confianza en lo público a través de una de las funciones del Estado quizás nos dé la oportunidad también de que este miedo que sentían o está simplemente el estar cómodos ¿verdad? de esta manera tan tan políticamente incorrecta y sobre todo que se convirtieron probablemente hasta en coautores del desastre nacional creo que se puede cambiar con acción entonces parte de nuestra labor es sobre todo en este caso es con pedagogía con capacitación en derechos humanos el retomar y que sepan que tienen o que van a tener a una función del Estado que los va a respaldar lo que va a ser no solo su voz sino que va a ejercer esta acción permanente en contra de la autoridad ya no es una pelea de ellos va a ser una pelea conjunta cuando hablas de derechos humanos Allenbert ¿qué está en tu cabeza cuando hablamos de mujeres y toda la brutal discriminación y toda la violencia que todavía está en pie a pesar de los innegables avances que ha tenido la voz de los movimientos feministas pero ¿qué estás pensando ahí para ir eliminando todas estas injusticias estas discriminaciones? primero que no es suficiente lo que se ha hecho eso es innegable que la respuesta normativa al grave problema de machismo social al grave problema de violencia no es suficiente tenemos que actuar y ahí por ejemplo es básico empezar a generar nuevamente conciencia no solo a nivel de función sino a nivel de ciudadanía entonces vemos ahora el tema de que muchos imagínate todos estos horrores que hemos visto como el asesinato de la abogada Bernal en la escuela de policía como las tres guías de la penitenciaría como las tres chicas que fueron a cantar a Esmeraldas que amanecieron esto tiene que ser algo que tiene que ser permanentemente denunciado y sobre todo exigir responsabilidad por la ausencia de sentencias en estos casos volvemos a lo que comentabas al principio que la justicia que tarda no es justicia y esto no es un dicho o un refrán esto lo acoge la mayoría de la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos es parte de lo que se conoce como el debido proceso ¿por qué? porque un elemento la temporabilidad es parte del debido proceso parte de la tutela judicial efectiva entonces por ejemplo desde el consejo ¿qué podemos hacer? tenemos herramientas para llamar a las autoridades en este caso tanto jurisdiccionales como de la fiscalía para que nos den una respuesta entonces aquí no basta de nada que sí que todos somos iguales y otra cosa también el tema del acceso laboral nuevamente se han abandonado todos y cada uno de los programas que existían sobre todo para que las madres puedan tener condiciones laborales igualitarias y equitativas indistintamente pues de que tengan de que sean madres o que tengan hijos o las condiciones en las que vivan entonces eso es importantísimo recuperar y te decía algo sencillísimo los comités de igualdad que también nosotros los elegimos no se han movido en cinco años seis años ya lo mismo frente a la homofobia frente al racismo que ahí andan campantes y no pasa nada porque como andamos deprimidos despistados angustiados con miedo como tú lo decías todo eso es parte de la tarea es gravísimo y sobre todo que ha sido promovido por el gobierno creo que lo más nefasto que ha tenido este gobierno del anterior es promover aquello promover la desigualdad promover la ausencia de dignidad recordemos que la base desde que se creó la construcción contemporánea de los derechos humanos es la dignidad de la persona está en el centro conocemos que ninguno de los derechos fundamentales está por encima de los otros sino que todos tienen que coexistir y es lamentable que desde el gobierno y sus voceros promuevan esta violencia entonces para mí lo más sencillo la acción primaria o inmediata que tenemos que realizar es la educación en derechos humanos o sea volver a no normalizar estas actividades porque ahora se normaliza hablar mal de los venezolanos de los colombianos pero oiga mírese el ombligo cómo está el país previo a generar estos actos sobre todo de humillación a hermanos latinoamericanos entonces es un tema que es vital en este momento sobre todo insisto primero ponerlo en debate y de ahí buscar soluciones y en ese caso específico desde la juventud desde nuestros niños o sea educar en que el no es no en que todos somos iguales no solo ante la ley sino ante los otros seres humanos entonces insisto es una labor que debe empezar o iniciarse por la escuela la educación y tenemos capacidad de generar desde el consejo también veedurías observatorias de aquellos eso es lo más maravilloso que podemos generar inclusive claro esto un poquito puede hacer un poco de ruido también en algún momento ¿por qué no también hacer observatorios y veedurías del contenido que absorbe nuestra gente a través de la televisión es tan grande ese universo como lo describes pero fascinante un trabajo un trabajo duro va a ser un trabajo difícil pero la la recompensa de ver la sonrisa en las personas que se construye un mejor país y que la gente por lo menos tiene algo de esperanza cuando das el mensaje no decirle oiga si hay esperanza y sobre todo usted va a ser el partícipe usted va a ser el hacedor cada una de las personas que nos ven van a ser los grandes hacedores de este cambio entonces pero necesitas un contexto político distinto empezando por un gobierno también distinto que por lo menos exista gobierno suficiente con que haya o exista un gobierno y cuando hablas no porque no desestabilización de qué tenemos un país convulsionado un país completamente aniquilado con ausencia permanente de políticas públicas entonces por lo menos creo que el Ecuador quiere tener gobierno con eso bastaría para iniciar el cambio iniciar la recuperación de los derechos Aldenberg quizá me la juego un poquito pero bueno dicen que hay que mojarse el poncho ¿no? ¿se entiende en la costa esa reflexión? bueno porque aquí no se usa poncho bueno tal vez el poncho de agua hay que mojarse el poncho hay que tomar postura tomar una postura tienes seis compañeros y compañeras y tú son siete los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la costumbre dice que lo preside el más votado o la más votada ¿cómo están ustedes manejando el rollo? ¿cómo están conversando entre ustedes? porque yo sé que hay voces que me dicen Allenberg va a ser el que lo preside quizá no es lo más oportuno soltar una cosa así porque te podría poner en el centro de todas las animadversiones de todas las odiosidades pero bueno me atrevo mira eso me lo preguntan mucho en el caso del Consejo específicamente no hay regulación al respecto hay una costumbre el presidente lo que se acostumbra es que el más votado presida la primera sesión sin embargo la decisión como casi todas las decisiones no conocerlo también cómo funciona el Consejo a veces provoca que alguno de sus partícipes intente generar individualidades que no sirven sencillamente porque la mayoría de decisiones son colectivas entonces ¿cómo se toman a propósito? por mayoría entre 7 y 4 entonces y en caso de que haya existiendo el presidente haya empates pues hay voto alimentos en caso de abstenciones etc el presidente tiene el voto en todo caso es lícito que cuando me preguntan ¿y tú vas a ser presidente? pues si mis compañeros deciden que sí sí yo no vengo insisto por egos no vengo por vanidad quiero servir al Ecuador quiero servir a mi país quiero cuando termine mis funciones saber que lo he hecho bien si es que tenemos un mejor país y ya entonces pero si hemos conversado con respecto del tema hay más o menos algunas ideas y Dios mediante a lo mejor hay decisiones favorables sin embargo insisto me parece muy pronto hablar de esto estamos con muchos más problemas que solucionar para empezar desde la posesión entonces hemos conversado hay una muy buena recepción sobre todo que los compañeros conocen también ya del trabajo del esfuerzo de la gestión realizada y vamos a ver insisto es lícito que cualquiera de nuestros consejeros pretenda también ocupar la presidencia y la vicepresidencia pero no es indispensable para el trabajo sin embargo estamos generando acuerdos generando sobre todo nos estamos poniendo de acuerdo en los disensos porque lo que si queremos es cambiar esta imagen que cuando haya disensos tiene que haber respeto cuando haya disensos cuando no estemos de acuerdo por bien de la función por bien del consejo tiene que haber por lo menos respeto yo siempre digo que un equipo se puede pelear entre el equipo pero si el objetivo es común se obtiene un buen resultado y en este caso nuestro equipo es el consejo el objetivo del consejo es tener mejor un país entonces eso es algo que estamos intentando a veces con buen resultado a veces no generalizarlo entre los siete pero vamos a tener entiendo bastantes opciones de poder generar sobre todo una buena gobernanza es que si queremos cambiar no podemos seguir haciendo lo mismo hasta Einstein lo decía matarlos entre nosotros cuando hay enemigos reales como es la inseguridad la pobreza no es justo sobre todo para nuestros electores y aunque al poder también eso mismo frente a la política el poder es malo per se no 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 Nietzsche hablaba de la voluntad de poder y si te metes en la política tienes que tener esa voluntad no para usarlo para ti sino para administrarlo para la sociedad y para servir sobre todo que es lo más importante desde el consejo se puede ser muy útil yo siempre tengo esta frase que en la vida hay que ser útil no importante y vamos a ser útiles para el país para el Ecuador y esa es nuestra principal misión ¿y qué deporte estás practicando? ahorita la verdad me subió un poquito de peso después después de las después de las elecciones pero yo hago Jiu Jitsu y hago algo de pesas entonces he empezado a retomar porque claro me tengo que irme a vivir a Quito entonces parte del condicionamiento laboral es tener buena salud no se puede ser irresponsable con tu salud imagínese ahora nos vemos a un presidente quebrantado de salud como lo decíamos al principio creo que hay que ser responsable el ejercicio público tiene algunas aristas y una de ellas es esa el saber que se está capacitado para enfrentar estos recorridos que queremos hacer yo calculo que vas a vivir poco en Quito con tanto viaje a los distintos cantones la idea que tenemos es entre los 7 generar recorridos permanentes entonces algunos nos dedicaremos evidentemente a la gestión específica en Quito y de ahí nos vamos a distribuir para recorrer pero la idea es por lo menos estar de lunes a jueves o viernes en Quito y de ahí hacer recorridos tanto en Costa como en Sierra y Oriente y si acasa el presupuesto a Galápagos y Dios mediante también porque no alguna vez con nuestros compañeros migrantes que son los grandes olvidados acuérdate que en el proyecto de la revolución ciudadana esa era la otra región la quinta región del país se hace tanta alabanza al migrante cuando remite remesas cuando envía remesas pero es terrible porque nos olvidamos de todo el drama humano que ha habido en la migración yo siempre me reúno constantemente con gremios de migrantes siempre le digo que son nuestros abanderados en el mundo porque es gente que el padecimiento sobre todo de romper la familia a cambio de darle una vida mejor es terrible pero sin embargo lo hacen con tanto amor la última cifra es alarmante 4.500 millones de dólares es lo que aportan los migrantes y que sostiene mucha actividad económica y es lo que este gobierno destina para hacer favores a la banca para tener reservas ociosas en otros países a favor de tenedores de deuda entonces es grave pero aún así es algo que no tenemos que olvidar generar eso siempre lo comento con los migrantes no solo políticas para que puedan regresar sino para que políticas para que las familias que se quedan aquí tengan asistencia por lo menos psicológica porque gran parte de las familias que se destruyen en 20 años son los lamentablemente las personas que militan o que se forman parte de las asociaciones o de las grandes asociaciones criminales el migrante remesa y el 1% o menos quizás de los más ricos sacan su dinero es terrible una cosa que es completamente injusta y vergonzosa es algo que hay que dinamizar a través de legislación o bloquear a través de legislación o simplemente de formación porque ya es una cuestión también de humanidad eso es algo que en la casa te enseñan a no hacer si ves a tu hermano a tu compañero sufrir no le quitas lo ayudas y eso es lo que está ocurriendo en este país que insisto me parece que es la lucha más grande que tenemos el volver a no normalizar estos actos deplorables en contra de nuestros propios hermanos que haya suerte Allenberg y la próxima es reunirnos frente al público para pasar lista de todo lo que ya ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana si esperemos y muchísimas gracias siempre para mi es un placer poder conversar contigo con tu equipo también muchísimas gracias por esta oportunidad y estamos para eso Dios mediante que volvamos a repetir esta conversación ya por lo menos teniendo cumplido alguno de los de los propósitos a corto plazo no es mi equipo mi equipo es Emelec por eso es que nos llevamos bien soy Emelecista también nos vamos muchísimas gracias y un abrazo para todos gracias nos vamos al final a usted siempre le agradecemos la compañía pásenla bien chau y e e e e e e e